Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Pues cuando llega la Navidad es el momento idóneo para reunirse con las familias, con los amigos y también donde las empresas pues reúnen a lo más sagrado que tienen como son sus trabajadores y trabajadoras para conmemorar pues algo tan especial como es, bueno pues un año más de vida juntos pero esta ocasión, esta ocasión lo que vamos a ofrecerles no es una comida cualquiera es una femenina muy especial, 30 años ya de esta larga andadura desde que se creara la empresa HGL comandada por los hermanos Guarniz, una empresa que está en puertollano pero que está muy vinculada también al Modóvar del campo ya que sus fundadores pues son oriundos de esta localidad, pues en este aniversario tan especial tuvo lugar un homenaje a los trabajadores que llevan más de 20 años trabajando con ellos y también tuvo lugar la tradicional comida de hermandad pues ven a continuación este reportaje que ofrecemos aquí en IMAX Televisión un reportaje en el que conmemoramos y también nosotros IMAX Televisión se suma a esa aplicación de los 30 años de vida de la empresa HGL una empresa puntera en lo que a mantenimiento y montaje industrial se refiere que se refiere a esa aplicación de la empresa HGL Leitazma 2000 les desea felices fiestas y aprovecho la ocasión para hacerles llegar nuestra gratitud por vuestra oportunidad de desarrollo en nuestras empresas. Que la unión siga siendo nuestro motor en un 2020 lleno de oportunidades creciendo y grandes éxitos. A continuación vamos a entregar los premios de seguridad y prevención a los premiados. Espero que el año 2020 sea mejor en la cintabilidad para poder bajar los índices de frecuencia y esto es para que todos podamos conseguirlo. Un reconocimiento de vuestros encargados, jefes de obra, técnicos de prevención, incluso de nuestros jefes de empresa. Entonces yo creo que es un gran honor y esto es como un indicio de que tenemos que mejorar todos los trabajadores, pues como dice Agustín, para bajar el índice de frecuencia, que este año no ha sido excesivamente bueno, pero estoy segura de que el año que viene será bastante mejor. Carlos Moyano Olivares. Muchas gracias, esto es para mí, que sigamos otro año igual y ya está, los nervios, los nervios. Hijo del nervio. Hijo del nervio. ¿No dices algo Rubén? Pues muchas gracias por el, por la placa y que sigamos así todos los años que podamos y seguir mejorando. Muchas gracias. Pues dar muchas gracias por el premio porque no me lo esperaba y igual seguí con mucho trabajo y que no nos falte nunca. Venga, muchas gracias. Gracias. A continuación vamos a entregar unos obsequios para la gente de más antigua en la empresa. Gente que desde los inicios, con su esfuerzo y su dedicación, ha conseguido levantar esta gran empresa. Y sin mucha más dilación vamos a proceder a entregar ese pequeño obsequio. ¿Vale? Primero en pasarse por el atril, Julián Mozos Mena. Ahora la siguiente persona, Santiago González Espinosa. Carlos Fúnez Muñoz. Siguiente, por favor. Nicolás Sieranguita. Ángel Torres Antequera. Ángel Torres Antequera. José Antonio Rodríguez Cascos. Andrés Olmo Escribano. Juan Francisco Castellano Viñas. Venga, un fuerte aplauso, por favor. José Manuel Viñas Castellano. Adelante, por favor. Rafael Caminero Anino. Rafael Caminero Anino. José Vicente Morena Viñas. Francisco Javier Soler Acero, por favor. José Francisco Gijón Bonales Castillo. Rafael Hinojosas Manzanares. Y Honorato Muñoz Muñoz. José Luis Mat Auspino. José Cristina Moreno. José Cristina Moreno. José Cristina Moreno. ¿Alguno quiere ir ahí con las palabras? ¡Venga Andrés! ¡Andrés! Ante todo quisiera decir que aquí hay personas de un gran corazón, personas que en momentos difíciles, cuando estamos fuera, todos somos compañeros, colaboramos unos con otros en enfermedades, en todos, nos tenemos que ayudar unos a otros y eso es lo que ratifica esta empresa, que todos somos una misma persona y todos colaboramos con nosotros mismos y es un compañerismo inolvidable y es lo que ratifica la empresa, que tenemos un gran corazón todos y todos colaboramos con todos, en momentos difíciles, en trabajo y en todo lo que haya todos colaboramos y eso es lo que llega a ser patente en estos momentos. ¡Aplausos! 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 Correcto, nosotros, nuestros orígenes, nosotros somos de Almodóvar del Campo y teníamos ya una andadura larga con una cooperativa antes, ya tuvimos otra cooperativa de compañeros durante 12 años y una vez que dejamos de trabajar en esta cooperativa, iniciamos el camino tres hermanos, los tres hermanos que somos y entonces iniciamos la HGL en el 1990 y ahí empezó la andadura nuestra, empezamos poco a poco como es normal porque empezamos de cero, fuimos creciendo con nuestro esfuerzo y el de los compañeros y poco a poco hemos ido creciendo durante estos 30 años y en la actualidad nos encontramos en un momento dulce que ahora mismo tenemos una buena organización tanto en oficina técnica como en obra y esta empresa se dedica principalmente al mantenimiento industrial de plantas industriales y al montaje de plantas industriales también, por lo tanto en estos momentos ya digo tenemos una gran estructura técnica, técnica, de grandes encargados, grandes jefes de obra, en fin tenemos una buena organización y estamos dotados de bastante maquinaria industrial para este menester que estamos realizando y bueno podemos estar orgullosos de lo que tenemos conseguido hasta la fecha, es cierto que han pasado ya 30 años pero nosotros nos sentimos orgullosos porque a la vez hemos generado muchísimos puestos de trabajo, tenemos a nuestros hijos trabajando acá en la empresa y estamos muy orgullosos de la gestión que hemos hecho y seguimos llevando en la empresa. Lo que llegó a ser pues en unos inicios una empresa familiar, ahora es una empresa que además con un futuro muy prometedor y alagüeño por delante. Correcto, sí, en estos momentos estamos trabajando en varios sitios, las refinerías de España las tocamos todas de Resol, estamos en BP también, en Marruecos también hemos hecho paradas, en Portugal estamos yendo continuamente a hacer paradas programadas, moviendo en cada parada sobre 200, 300 personas y eso a mí me enorgullece bastante, porque ya digo, estamos trabajando incluso en tres refinerías a la vez haciendo distintos trabajos, unos de parada, otros de montaje de plantas, otros de mantenimiento diario y bueno, pues estamos, la verdad que estamos muy contentos conforme nos va el negocio en estos momentos. Se puede decir que HGL es una de las empresas, además de punteras, referente en lo que es nuestra comarca, la comarca puertollano, incluso me atrevería a decir, dentro de los límites provinciales. Sí, claro, HGL ahora mismo es una de las punteras, sobre todo en el tema de paradas programadas, estamos a un nivel muy alto y somos una empresa referente. ¿Cuántos trabajadores componen la empresa? La empresa tiene una media de 280, 300 trabajadores, pero hay puntas de 400 personas. Según el trabajo ya lo que se requiere. Depende, claro, tenemos una bolsa de trabajadores que les avisamos cuando los vamos necesitando a medida de que el trabajo lo va exigiendo y estas personas pues están ya muy calificadas para hacer estos menesteres. Esta comida de Navidad habitualmente la hiciese allí en una de las naves de la empresa, el polígono SEPES, creo recordar, pero este año hemos querido venir aquí a un lugar más amplio porque además ha tenido lugar un homenaje muy bonito a los trabajadores. Claro, así es. Nosotros habitualmente, para darles los premios de seguridad y alguna cosita más, algunas cositas más económicas, que le metemos también en los sobres a los trabajadores que han hecho un buen trabajo en seguridad, pues eso lo hacemos habitualmente en nuestra nave de HGL. Pero este año hemos querido resaltar un poco más y hemos querido hacerlo a lo grande para festejar el 30 aniversario de la empresa. Se respira un ambiente familiar muy bueno, hay muy buena convivencia, muy buena hermandad y eso también se nota a la hora del trabajo, de lo que es la producción. Efectivamente, nosotros delegamos plenamente en nuestros trabajadores porque son los primeros que ponen toda la carne en el asador cuando hace falta. Para lo bueno y para lo malo ellos están ahí siempre, apoyando a su empresa. Por último, ya me gustaría que, aprovechando que están las cámaras de Imastrivisión, pues dijeras unas palabras a toda la provincia, Ciudad Real, a toda nuestra comarca y, por supuesto, a todos los trabajadores de su empresa. Sí, bueno, quiero decir que estamos muy agradecidos sobre todo a nuestros clientes que confían muchísimo en nosotros y no podía ser de otra manera nuestros trabajadores que son los que hacen los trabajos. Sin ellos, nosotros no seríamos nada. Por lo tanto, un agradecimiento muy grande para nuestros clientes y nuestros trabajadores y, en general, para la provincia de Ciudad Real, que me enorgullece ser castellano de aquí, ser manchego. Hablamos con don David Guarnizo, que es el adjunto al gerente de la empresa HGL y hoy es un día de fiesta, pero de fiesta grande y también de reconocimiento. Un día para vivirlo, pues, en toda la familia porque hay que decir que HGL es una gran familia. Correcto, así es, como tú lo has definido, Roberto. Esto es una gran familia. Como se está viendo aquí, mucha gente la que forma la empresa hace más de 20 años con nosotros y era un poco el reconocimiento a lo que va a dedicar la gala, ¿no? Premiar a esa gente que lleva tantos años con nosotros desde el inicio de la empresa, claro. Los inicios fueron duros, fueron difíciles y toda esa gente, creo, es la que creemos que se merece ese reconocimiento, ¿no? Como recalco. Los inicios, como en todo, no fue tarea fácil, pero en cambio, al final, pues, se han visto ya los frutos al mucho trabajo realizado. Pues yo quiero mirar al futuro, porque a la empresa HGL le espera un futuro esperanzador y un futuro brillante. Con eso vamos a luchar los jóvenes, como bien sabes, somos ya la segunda generación y ya nuestros padres, nuestros tíos están ya prácticamente a punto de jubilarse. Estamos con el relevo, siempre viene bien, la experiencia, un valor muy importante, la experiencia. Pero sí es verdad que nosotros, los jóvenes, somos los que tenemos que tirar ahora para adelante, hacia adelante, dar ese pasito, ¿no? Y bueno, y la verdad es que vamos a intentarlo, prometemos que lo vamos a intentar. Vamos a hablar ahora de la empresa, los trabajos que realizáis. Los trabajos que realizáis, principalmente, nosotros dedicamos al mantenimiento, montaje y limpieza de equipos y de tuberías en plantas industriales. Esos fueron nuestros inicios. A partir del 2006, la empresa empezó a ampliar, empezó a ampliar esos horizontes, como pueden ser los tratamientos térmicos. Empezamos con la división de aislamientos, de andamios, y bueno, montamos también la empresa de Tasma. Tasma es una empresa de calderería, caldería semipesada, se fundó en el año 2000. A donde vamos a parar, que esto es una E fue ampliando el horizonte, no nos quedamos solo en el inicio. Tuvimos otras vistas y fuimos ampliando el mercado, ¿no? El mercado que se ve, pues entonces era muy prometedor, era muy prometedor. Muy importante también el papel que desempeñan los trabajadores. Y en este sentido, pues también hay que recalcar, pues el compromiso que tienen cada uno de los trabajadores con la empresa, con el fin de ir ampliando e ir haciendo más grande aún HGL. Así es, así es, ya te digo que esto sin ellos sería inviable, sería imposible. Hay que hacérselo eternamente agradecido a todos los trabajadores, como se ha visto durante la entrega de premios. Ellos son el motor, el motor que mueve la empresa. Nosotros somos los mandos, los que lo organizamos, pero realmente son ellos los que llevan, los que desempeñan, los que sacan el trabajo adelante. Y desde aquí, mis más sinceras felicitaciones para todos ellos. Sí. Ha habido pues un reconocimiento a los trabajadores que llevan más de 20 años en la empresa. También otro premio también dedicado a lo que es la seguridad y prevención. Viene todo el sabido que ahora mismo, para los clientes que trabajamos, la meta o la tolerancia es cero accidentes. Si una empresa no tiene como meta cero accidentes, difícilmente en este mundo tan competitivo como tenemos, llevaría mal camino, mal futuro de la augura. Entonces nosotros premiamos a esos trabajadores que creemos han desempeñado, han desarrollado una tarea, han sido proactivos en ese sentido, en la seguridad. A los compañeros decirles, oye, no, haz esto así de esta manera, no lo hagas así que lo está haciendo mal. Esa gente la queremos nosotros fomentar y premiar. Y premiar. Por último, David, pues nos gustaría que aprovechando las cámaras de IMAX Televisión, pues si quieres dirigirte a todos los televidentes y, bueno, pues lo que quieras decirles a toda la provincia de Ciudad Real y, por supuesto, a toda la comarca puertollano. Bueno, nosotros simplemente, como hemos dicho aquí al principio de la introducción, somos una gran familia y lo único que queremos es seguir funcionando como tal, que la empresa siga a celebrar el 50 aniversario. Ojalá y dentro de 20 años nos volviéramos a ver aquí con Roberto y simplemente eso, agradecer a toda la gente que nos conforma y conforma a la empresa, que lo estamos haciendo muy bien, que lo estamos haciendo muy bien y que hay que seguir adelante, ¿eh? Muchísimas gracias, David. Como verán, la empresa HGL está en muy buenas manos. Gracias. Agradecerlo, también hay más, hay más televisión, puede venir a grabar este acto y, nada, que seguiremoslo viendo, Roberto, seguro que sí. Muchísimas gracias, un placer. Venga, gracias. Y hablamos ahora con doña Nuria Guarnizo, que es la jefa del departamento de compras del, en este caso, HGL, pero lo que es Grupo Tasma, ¿no? Vamos a hablar también del Grupo Tasma, que también pertenece a la empresa HGL. Sí, el Grupo Tasma se creó, primero se creó HGL hace 30 años y luego se creó Tasma 2000 en 1999. Si HGL se dedica al mantenimiento de plantas industriales y a dar servicio a las diversas refinerías que hay por toda España, hemos estado también en Marruecos, en Portugal, pues lo que hace Tasma es fabricar equipos industriales. Hemos fabricado para Chile, para Rusia, para un montón de, para todo el mundo, porque tenemos el sello U. Y yo soy la jefa de compras, soy India del Grupo HGL Tasma, lo que se compra es mucho material, pues en todo el mundo, tanto en la India como en Europa, todo de proveedores homologados por Resol o por el cliente, según nos vaya pidiendo. Parece mentira, Nuria, ya 30 años de la empresa. ¿Casi nada? Sí, llevamos 30 años. Recuerdo perfectamente cuando mi padre dijo que iba a montar con su hermano y su cuñado la empresa, con el nombre y le iban a dar la ilusión que tenía y las horas de trabajo que le dedicaba. Me acuerdo perfectamente de los inicios, de los duros que fueron y cómo ha ido creciendo, porque aparte de las dos empresas que hay en Puerto Llano, tanto HGL como Tasma, luego hay otra delegación de HGL en la zona de Levante, al lado de la refinería de Cartagena. Entonces me llena de inmenso orgullo deciros que damos trabajo a 500 familias, la zona está creciendo, este año ha terminado muy bien, con buenos números, la gente contenta porque le das trabajo y es un orgullo colaborar en esa causa. Sois uno de los puntales en la provincia en lo que a generación de riqueza económica, por supuesto, riqueza de empleo se refiere. Eso también es un orgullo muy grande. Exactamente, eso hace de que las personas que son de la zona de Argamasilla, Armodóvar, de Puerto Llano, no tengan que estar emigrando o buscándose la vida fuera de España. Aquí el que está, está contento con nosotros y el que no es fijo, pues sabe que siempre se le va a llamar para paradas y que si son las personas trabajadoras se van a ver recompensados económicamente y se les va a tratar muy bien. Es que están muy bien capitaneados, tanto por tu padre como por tu tío. Sí, 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 mi otro tío ya se tuvo que jubilar, pero ahora mismo mi padre y mi tío nos están enseñando el oficio. Bueno, nosotros ya hemos llegado con una base que han sido unos años de estudio y bueno, y lo que hemos visto que han ido a ellos haciendo, trabajar, trabajar y trabajar. Entonces, a través del ejemplo y de la base que tenemos, pues podemos continuar con el legado que nos quieren dejar. Aunque ellos están ahí todavía queriendo llevar las arras porque es un negocio difícil y no lo pueden dejar de la noche a la mañana. Entonces, los chicos sí salen mucho, están trabajando mucho, pero ellos están ahí cuidándonos. Seguro que si echamos una mirada hacia atrás, pues sería impensable imaginarse llegar hasta el momento en el que nos encontramos. La verdad es que no. La verdad es que tú cuando empiezas con toda la ilusión, pero tienes que pasar crisis, tienes que pasar años, y entonces vas viendo que se va quedando mucha gente por el camino. Y tú dices, ¿y yo por qué sigo? ¿y yo por qué nosotros? Pues gracias al equipo de personas que hay. La verdad es que tenemos un equipo de personas, pero muy trabajadores, miran por la empresa como si fuera suya, porque saben que al final es su trabajo. Y que si la empresa va para arriba, ellos van para arriba y pueden llevar a su casa un jornal. Si no, saben que van a tener que salir porque en Puerto Llano tampoco hay tantas empresas para elegir. Entonces, te llenas de orgullo, la verdad es que sí. Hemos llegado donde hemos llegado gracias a los trabajadores. Hemos hablado mucho de Puerto Llano, pero también Almodóvar. Almodóvar del Campo es vuestro pueblo. Sí, Almodóvar es nuestro pueblo, es de donde proviene la familia Guarnizo. Y bueno, primero, claro, se le ha dado siempre trabajo a todo el de Almodóvar que ha ido. Se le ha intentado dar una oportunidad para que trabaje, a los de Puerto Llano. En fin, siempre nos hemos volcado con ellos, siempre. Para dar trabajo y riqueza a la zona. Y David Parra es uno de los empleados de la empresa HGLE. Qué mejor que él para que nos cuente en qué ha avanzado esta empresa tan importante y tan puntera en nuestra comarca, en la provincia de Ciudad Real. Bueno, yo llevo 13 años en la empresa. Empecé, como quien dice, sin saber nada. Y bueno, éramos, no sé si estábamos en torno de los 70 trabajadores, por ahí más o menos. Y al cabo de los años, pues, bueno, estuve, como quien dice, un maestro muy bueno que fue mi padre que me enseñó, yo trabajo en la limpieza de presión. Y al cabo de los años, pues, conseguí ser responsable de ella, por mis méritos y demás. Entonces, conforme iban pasando los años, la empresa iba creciendo, iba comprando maquinaria. Iba, cada vez éramos más, más y más. Llegamos a, se hacían paraditas pequeñas. De repente, se empezó a hacer paradas ya de un índole de 250 trabajadores en cada parada. Entonces, pues, bueno, a lo que somos ahora, que considero que la empresa es una gran empresa. Para mí, en el sector de las más punteras, de las mejores que existen ahora mismo. Ya que, bueno, empresas que se dediquen a todos los sectores como nosotros, como andamio, metalurgia, limpieza, presión, calor y fugado. Creo que existen, yo que sé, tres, cuatro en España y no sé cuántas en Europa, ¿vale? Pero, vamos, no muchas. Entonces, pues, ¿qué contar de ella? La verdad, a mí me acogieron muy bien. Fueron como una familia para mí. La verdad es que el trato con los trabajadores es bastante bueno, muy bueno. Son muy cercanos a ellos, muy cercanos. Están todo el día con nosotros. Oye, también, oye, son jefes también y también hay momentos de que tienen que ponerse como jefe. Pero, bueno, la mayoría de las veces casi siempre ayudando al trabajador y no tengo nada malo que decir de ella, la verdad. A mí me han hecho, creo que un buen hombre y un buen trabajador. Además, hay que decir que la empresa HGL, una empresa que forma a los trabajadores, no solo en lo profesional, también en lo personal. Y eso es muy importante y lo cual también queremos agradecerle a sus fundadores y a ellos que apostaron decididamente por esta empresa y que al final, pues, el tiempo les ha dado la razón y están consiguiendo, bueno, pues, recoger el mucho fruto sembrado. Sí, sí, ya te digo, aquí hay, todos los trabajadores nos llevamos genial. Yo puedo hablar un poco de mis trabajadores, que nosotros llegamos a ser unos 40 trabajadores en parada, más o menos, y se les intenta inculcar unos valores de compañerismo. Sobre todo mucho compañerismo, ¿por qué? Porque al final nosotros nos tiramos de los 365 días, a lo mejor nos tiramos 240, como este año, 240, 280 días fuera de casa, sin familia, sin padre, sin madre. Y entonces al final, un poco quien te acogen son tus compañeros, tus propios compañeros, ¿no? Y la verdad es que cuesta creer, por lo que dicen de otras empresas, aquí hay mucha acogida, te acogen bien. O sea, somos todos muy compañeros, muy compañeros. Si alguien se pone malo enseguida y un compañero, oye, que yo te ayudo, que no sé qué, vamos al hospital, no sé qué, no sé cuánto. Es como si no necesitáramos estar en casa para estar queridos, ¿sabes? La verdad, ya te digo, hablé de los jefes y ahora hablo un poco de los compañeros. Los compañeros, para mí, son un 10. Son un 10, porque en todos los malos momentos, porque tenemos muertes de personas, tenemos enfermedades y al final siempre están ahí, siempre. No tengo ninguna queja de ellos. Y supongo que en el sector metalúrgico, aislamiento, andamio, creo que es parecido o igual. Y Julián Mozo lleva la nada menos que deceniable cifra de 30 años en la empresa HGL. 30 años en una empresa que lo es todo, lo es. Es tu vida, tu presente, tu pasado y también, iluso, su futuro. Exactamente. Aquí nosotros empezamos cuando la empresa era muy pequeña. Yo y una serie de compañeros y los mismos dueños de la empresa nos han ido enseñando hasta que ya hemos llegado a empezar a programar paradas en Portugal, Tarragona, Coruña, Cartagena. Tenemos una delegación en Cartagena y hemos ido subiendo para arriba poco a poco. Y vamos, que hoy en día vamos bastante bien y llegamos a alcanzar una cantidad de trabajadores de unos 450 personas, así en una media. O sea que la empresa va para arriba y aquí estamos, aquí estamos. Una empresa que va creciendo gracias también a que, bueno, tanto el gerente como todo su grupo, el grupo que está a la cabeza del mismo, pues mima y cuida a sus trabajadores. Y vosotros le dais todo lo mejor de vosotros por hacer que esta empresa vaya creciendo año a año. Claro, esto es igual que una familia. Si el padre y la madre no van bien, pues la empresa no va bien. Aquí el eje principal es Agustín Guarnizzo y Teodoro. Y Antonio, que ya está jubilado, pero también empezó con nosotros en su tiempo. Ya se jubiló, pero aquí estamos y la empresa va para arriba. Y esforzándonos, claro, mucha gente, mucha gente que estamos ya y estamos los antiguos que vamos enseñando y vamos creando más trabajadores profesionales como están ahora mismo. Que ahora mismo hay una bolsa de trabajadores en HGL, pues de unas 150 personas profesionales totalmente. Bonito detalle el que ha tenido la empresa en reconocer a todos esos trabajadores que lleváis una larga tandura en HGL. Sí, esto ha sido una sorpresa porque se escuchaba en Campaná, pero... ¿Dónde lo esperabas tú, por ejemplo? No, yo no, yo no me lo esperaba. Sabíamos que los premios de seguridad los dan todos los años y sí, pero que nos dieran un reloj a todos los antiguos, porque vamos, según lo visto, pues nos han dado entre los que llevamos entre 20 y 30 años de antigüedad en la empresa. Y se agradece que reconozcan nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio que hemos hecho por la empresa. ¿Qué es lo que caracteriza a la empresa? A la empresa La Caterinidad, pues, por ejemplo, tenemos a los dueños que siguen desde el primer día que empezaron hasta ahora levantándose a las 6 de la mañana y estando ahí al pie del cañón con nosotros. Y siguen, y hasta el final, o sea, que siguen y están toda una vida enseñándonos y esforzándose, invirtiendo cada día lo que vamos pidiendo, las necesidades de maquinaria y cosas que van invirtiendo para que la empresa y nosotros vayamos augustamente trabajando a todo sitio donde vamos a trabajar. Que vamos montando bandera por donde vamos. Hoy toca disfrutar. Hoy disfrutar. Y creo que sabemos también disfrutarlo. Porque dentro se nos da bien, pero fuera también. Y somos amigos como ya lo estás comprobando. Y Francisco Rosa es otro de los trabajadores de la empresa HGL. Bueno, hoy estamos de fiesta 30 años, pero lo más importante es los muchos que aún quedan. Y hoy celebraremos los 50, los 60, los 100, porque la verdad que con los trabajadores que estáis y, por supuesto, con vuestros jefes, esto, vamos, hay cuera para rato. Exactamente, Roberto. Celebrando hoy el 30 aniversario de la empresa. Muy orgulloso de ello y agradecido a la empresa totalmente. Es decir, el esfuerzo que estamos haciendo durante todo el año, trabajando fuera, trabajando aquí en casa. Una empresa muy importante, una empresa familiar, dando trabajo a mucha gente de la zona. Y la verdad que muy agradecido de ello. Yo llevo unos 10 años con esta gente y la verdad que hoy en día me puedo considerar un profesional con ellos, porque aprendiendo desde pequeño que empecé con ellos y muy agradecido. Como tú decías, Roberto, la verdad que nos quedan muchos años por delante, aprendiendo y siempre dando la cara con ellos. Y muy agradecido por este agradecimiento que estamos hoy haciendo aquí del 30 aniversario. Y que se te ve muy feliz. Y se os ve muy felices a todos. Sí, la verdad que sí, todos contentos aquí y muy bien, muy bien. Muy agradecido a todos. José Antonio Pérez, otro de los trabajadores de la empresa HGL. Es una empresa, lo decíamos, que es puntera en todo, incluso es puntera hasta en los trabajadores. Sois unos grandes profesionales. Sí, ahora mismo tenemos un personal trabajador muy joven, que gracias a Dios estamos dándolo todo y los objetivos de la empresa se están cumpliendo. Vosotros estáis también orgullosos de pertenecer a esta gran familia con MSHGL. Muy orgullosa y esperemos que dure muchos años más y celebrando estos 30 años y que sean otros 30 años más. Mira, tengo el honor de entrevistar a tres de los pilares fundamentales de esta empresa, de la empresa HGL. Almudena, Cristina y Noelia. Pues 30 años ya, hoy estamos en celebración grande porque la verdad se lo merecen. Tanto los fundadores de la empresa, vosotras también, como hijas y por supuesto los trabajadores. Hombre, es una alegría para todos y motivo de celebración. Para todos, para los padres, hijos, porque al fin y al cabo somos todos una parte. Parece mentira lo que se ha conseguido ya, 30 años. Decía antes que si echáramos una mirada atrás, seguro que vuestros padres no imaginaban ni mucho menos llegar a donde se ha llegado. Se ha alcanzado casi la cúspide en todo, por ejemplo, en la creación de empleo, que eso es muy importante. Diría yo lo primordial aquí en la comarca. La verdad es que sí, estamos muy contentos de crear empleo. Muy orgullosas y muy orgullosos todo el grupo de cómo ha evolucionado todo desde los inicios. La verdad es que ha sido un sacrificio día a día, muy contentos. Hoy en día podemos dar gracias de todo, gracias a nuestro sacrificio, sacrificio de los trabajadores, que sin ellos no es posible todo esto. Vamos a acordarnos de todos los trabajadores, toda la gente que también ha pasado por la empresa, que ya no está, es lo primero que es importante. Sí, claro, cada uno de ellos forma parte de la empresa. De hecho, por eso se les ha hecho hoy un reconocimiento y sin ellos no hubiera sido posible. Y esperemos que sigamos y que los siguientes que somos nosotros podamos seguir con otros 30 o 60. Yo me aventuro a decir mínimo 100 años más. Y que nosotros también y más televisión lo vean. Ojalá y así sea. Sí, la verdad que sí. Muy contentos y muchas gracias por todo. Y muy felices del acto, la verdad que sí. Una de las empresas más importantes de nuestra provincia. Somos de las más punteras ahora mismo, porque con todos los servicios que ahora mismo nuestra empresa ofrece, no todas pueden decir lo mismo. Bueno, intentamos abarcar un poco todos los campos, tanto de aislamiento, limpieza, montaje, fabricación, pues para, bueno, para dar mejor servicio al fin y al cabo a los clientes. Contamos con unos grandes profesionales y también hay que decir que la empresa está en muy buenas manos. Hay un futuro muy bueno y muy esperanzado por delante. Pues claro que sí. Con mucho ánimo, mucha fuerza y con mucha ilusión. La verdad que sí. Por último mensaje a todos los televidentes. En nombre de la empresa HGL, ahora en esta fecha navideña, Noelia. Pues que gracias por estar ahí. Gracias a nuestros trabajadores, a nuestros padres que son los que fundaron esto. Y que estaremos detrás apoyando y luchando por que esto continúe. Y ahí, feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad y bueno, pues aquí estamos, creando y ampliando, ampliando. Pues yo poco puedo añadir ya. Feliz Navidad para todo el mundo. Bueno, aquí que se nos queda tan bien. Bueno, somos las cuatro chicas de Guarnizo. Que feliz Navidad. Muchas gracias por escucharnos y por venir un día así a estar con nosotros y apoyarnos. A compartirlo con todos nosotros. La verdad que sí. Muchas gracias. Pues que paséis todos un buen día. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues llega el momento de la comida y nosotros ya no queremos molestarles mucho. Solamente queremos agradecerle en primer lugar a todos ustedes por estar aquí al otro lado de la pantalla y ver este bonito reportaje que le hemos querido ofrecer. Pues mostrando estos 30 años de la empresa HGL y decirle, no sé si mañana nos tocará lotería, pero está claro que aquí en nuestra provincia y más en concreto la comarca puertiano, sí que nos ha tocado lotería con tener a gente emprendedora, gente tan luchadora por su pueblo, por su tierra como es la empresa HGL. Agustín, muchísimas gracias, gracias por invitarnos y más televisión, porque este es el escaparate también ideal para que toda la provincia conozca también vuestra empresa. Una de las empresas, lo decíamos antes, una de las empresas más importantes de la provincia y, por supuesto, también de la región. Y además, creo que tenía unas palabras que decirnos ya para despedir el programa. Sí, sí. A ver, yo voy teniendo ya una edad de jubilación y quiero dejar ya mi cargo a mi sobrino David, que lo tengo aquí a mi izquierda, y lo que quiero es que la empresa pueda continuar en ascendente como está hasta ahora, que no se note el cambio. De ello, de ello ya lleva, va para dos años que él está preparándose para llevar este cargo y mi apoyo, por supuesto, incondicional. Entonces, hasta que yo termine mi vida laboral, quiero, en lo poco, mucho que yo sé, quiero ir, a ver si me sale la palabra, quiero que él aprenda las buenas cosas que yo he aprendido y en ese plan pues estamos ahora, ¿no? Yo voy a continuar a lo mejor un año más, pero él ya está preparado ahora mismo para afrontar los problemas de HGL y de Tama 2000, que es la otra empresa que tenemos también ahora trabajando la gente. Bueno, es agradecimiento también a usted por todo lo que ha desempeñado aquí la empresa. Sí, la verdad es que estamos orgullosos, tanto mi hermano Teodoro como mi cuñado José Antonio, que es otro socio, y yo, que somos los tres que iniciamos esta andadura hace ya 30 años y estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido. Esa es la verdad. Se lo hablamos con el futuro de la empresa. Bonitas palabras por parte de tu tío y también esto conlleva también responsabilidad, pero un orgullo muy grande. En sus manos depende el futuro de la empresa y eso quiere decir mucho y también, pues, mucha confianza por parte de su familia. La verdad es que sí. La verdad es que una confianza que han depositado en mí es bastante grande. Va a ser complicado. Intentaremos, por lo menos, igualar lo que ha conseguido. Yo siempre llevo la mente, llevo la mente de superar, pero vamos, intentaremos mínimo igualar lo que ha conseguido, que será complicado, pero vamos, la confianza que han depositado en mí, intentaré no defraudar. Y, bueno, la verdad es que no quiero extenderme mucho porque será muy largo, ¿no? Después de los 30 años son un montón de anécdotas lo que llena nuestro día, ¿no? El día a día. Y, nada, me pongo ya melancólico y, nada, aquí voy a agradecer un poco la confianza que vuelvo a repetir que tienen en mí y pondremos todo nuestro empeño, toda la dedicación y todo nuestro esfuerzo al 100% para que esto siga adelante. Seguro que sí. Muchísimas gracias a los dos. Enhorabuena a todo el corazón. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.